¡Para bien! ¡Para bien! ¡Para bien! Al matándome muestro, no dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde en mi alma que jamás te he visto en tu lugar de mí Si por algo me llevaran, preso te estaría guardando desde mi prisión En mi senda escribiría un nombre con la misma sangre de mi corazón La muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la da, en tu brazo no habrá prisionero más feliz que yo La culpa aleja, las tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver La muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la da, tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la da, tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la da, tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo ¡Aplausos, Martín!